Está verde, ¿a quién le tocó? Ahí está, tenemos otro participante más. Ok, puede participar. Tenemos al siguiente participante. ¿Hacemos valer o no? No. ¿Hacemos valer o no? ¿Hacemos valer o no? No. No. ¡Suscríbete! 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 Palmas, palmas, palmas Cuidado, lo guardan los pies Ok, la invitamos ¿Cienes mi mami? ¿Como que estás? 3 Ok, muchas gracias Claro, tenemos cuatro globos más 3 Ya, pasa Empieza, empieza, corre, 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 corre Paso, 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 paso Uy, uy, uy Por ahí está Por ahí está A ver, tenemos otra participante más Montepilas, camarógrafo Ahí está Apóyanme con el papelito, a ver qué dice Emita un borracho Facilito Una media botellita nomás ya solito Emitar como un borracho, pero qué, tiene que tomar o así nomás A ver qué dice el público, así nomás Emitar Emita que viene como un borracho Emitar como un borracho, ahí está, a ver Agarra la botellita y empieza a hacer Pateando a los perros, diga Pateando a los perros, diga Coge la botellita y ahí sí, actúate Patea a los perros, patea a la fuerza Mujer, llegó tu marido, que diga Mujer, llegó tu marido, que diga Sí, cantineo Chupaos de todo Ahí está A las cuatro o cinco y media de la mañana, a ver Esa De lado a lado Ahí Que más mis ojos Ok, muchas gracias A ver dónde está la mandarina Tenemos cuántos blocos, dos más Tenemos dos más Prepárate la pista A ver dónde se encuentra la mandarina Creo que quedó por allá Y de ahí mismo empieza, a ver Ahí está Ya tenemos otra participante más A ver Apóyale con el pinchito Para que le pinche el globo A ver, apóyale ahí Eso Apóyale con el papelito Que sea pasillito Dice que baila de chuya a pie Wow A bailar de chuya a pie, dice A bailar de chuya a pie A ver DJ, apóyale con la música quinta ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A bailar de chuya a pie Es la sentencia que tocó la pagarla A ver de chuya a pie ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Oiga! ¡Qué linda pareja! ¡Vean! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Eso! 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 A ver, ¿cuánto tenemos? ¿Una más? Tenemos una más, ¿no? Y ahí mismo que continúen ¡Mandarina! Ven a mi hermanito, celebre, competir a midici ¡Mandarina mandarina! ¡Pinta! ¡Oh! ¡Uy! ¡No se lo fue! ¡Toma tu mandarina! ¡Toma tu mandarina! ¡Toma tu mandarina! ¡El último globo, creo que es! ¡Sí, no! ¡El último! ¡Toma, choc! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que haga el número 8 en la pared Que haga el número 8 contra la pared en la puerta Fácilito, fácilito Se haga el número 8 ¿Cómo el número 8? El número 8 Dos bombitas ya están Se haga dos bombitas A ver con la masequita DJ Eso Arriba, para abajo, al seco Arriba, para abajo, así Eso Aplausos, aplausos 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 Eso Bueno, ya Ok, muchas gracias Pasemos al siguiente punto Aplausos 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 Para que recoja los sobres. Cualquier cosita, pueden entregar llaves del auto. Por ahí, cualquier cosita, ¿no? Háganle llegar. Eso, bonito. Estamos por ahí, al orden. De uno por uno. Qué bonito, ¿no? Háganle, no van a llegar. Cualquier presente, cualquier cosita. Eso, ayúdenle cogiendo. Eso, ya por ahí a Don Chupete le han dado. No sean así. Llaves del auto, dije yo. Un chupete le han dado. Qué lindo, pues. A través de este sonido. Estamos dejando este hermoso recuerdo también, como en estas tomas del video. Estará pasando por canal de YouTube que es Moraz Pungo TV. Estaremos pasando en las plataformas de Moraz Pungo TV este hermoso recuerdo que estamos en la provincia Tunguragua, ¿no? Tunguragua, ¿no? Ahí está el catálogo que está con la botellita, ¿no? Y ya con la botellita, vean. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Eso! La botellita, la cosita arriba. ¡Qué lindo, qué lindo, vean! Ahí viene otra botella, vean. Coca-Cola Coca-Cola Ja, 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 ja. ¡Ay, joh! ¡En serio! San B. Baila, 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 baila. Baila, baila,ksam. Fue, fuey, aquí estamos con Axel Fundingal, de Jaimito, desde el oriente ecuatoriano, hasta la provincia Tumoragua, haciendo bailar el suelito público, 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 ¿Dónde está ese padre? ¡Vamos a leerle! ¡Arrega, hermano! ¡Ey! ¡Eso! Señores camarógrafos, por favor, enrocaran pronto. Fuey, fuey, fuey. Fuey, fuey, fuey. ¡Eso! ¡Gar lever,ick, gol viva! ¡Eso! ¡Animaciones de homosexuales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!